Bueno, varios temas podríamos abordar, pero uno de ellos tiene que ver con este proyecto de generación de suelo urbano que desde Integrar habían presentado, salió en la última sesión un bloque en María Ignacia, pero bueno, esto a la oposición le quedó como un sabor a poco, ¿verdad? Contanos un poco, hemos hablado en otras oportunidades, pero el trabajo que ustedes habían presentado y qué les pareció esto que ha ocurrido ahora. Bueno, en realidad yo celebro todas estas cosas, que se les puede dar la posibilidad a la gente de tener un terreno, de poder hacer su vivienda, que sabemos que no es fácil, que es muy difícil realmente esto en este momento, acceder a una vivienda es difícil. Y si bien es cierto que se venía hablando de generar un suelo urbano, quien eleva el proyecto es el Departamento Ejecutivo, el Consejo Deliberante, hace como dos años que ya está dando vuelta todo esto, y hace más o menos alrededor de tres meses que esto subió al Consejo Deliberante y que comenzamos a tratarlo. Por eso nosotros presentamos la ordenanza de la creación del fondo, porque sabemos que un fondo para generación de suelo urbano se crea a través de una ordenanza, no hay otra vuelta. Pero esto ya lo habíamos charlado en realidad con los distintos bloques, lo habíamos charlado con el oficialismo, yo lo charlé mucho con el presidente del bloque de la Unión Ciro Carreca, lo que era oficialista, y sabíamos que faltaba esta ordenanza, por eso la presentamos en la última sesión de Consejo, y la dejamos abierta para que se le puedan hacer las modificaciones que sean necesarias, porque me parece que por ahí cuando intervienen más personas o los distintos bloques con otras miradas, se enriquecen los proyectos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Así que está bueno que lo estudiemos al proyecto de la creación del fondo y sigamos adelante avanzando con todo esto. Yo voté este proyecto convencida realmente de lo que estaba haciendo, porque los vecinos de Vela nos estaban llamando y nos estaban preguntando y nos decían a ver qué pasaba con esto, y como ya te digo, hacía meses que estaba, más meses, dos meses que estaba en el Consejo, bueno, había que sacarlo, no quedaba otra. Cuando vos te enterás que hay una posibilidad de estas, y podés hacer o tenés un poquitito de dinero, o podés acceder a un crédito para hacer la vivienda, y es lógico que querés que te saquen estas cosas, ¿no es cierto? Querés que estas cosas se lleven adelante. Correcto. Estamos hablando con Nilda Fernández de Bloque Integral. Bueno, básicamente, según la propuesta, ¿cómo se conformaría este fondo que tiene que ver con, bueno, el tema de generar suelo urbano y, bueno, poder adquirir lotes? Bueno, en realidad, el proyecto que votamos de acceso a la tierra, que es en vela, es un proyecto, es un predio que tiene el municipio. Correcto. Ya lo conocen. Exacto, sí, voy al proyecto que presenta Integral. Y no, el proyecto que nosotros presentamos es un proyecto donde decimos que se crea un fondo generador de suelo urbano en el partido de Tandil para hacer viviendas, y que ese fondo creado, o se compondrá ese fondo por el producido de ventas de parcelas, porque las ventas de parcelas estas de Belavanza, y todo otro programa que se cree relativo al acceso a la vivienda. También por el producido de la venta de inmuebles por parte del municipio, de las donaciones que también tiene el municipio, al municipio le donan tierras, le donan casas, así que eso yo cuento con todas esas ventas, que eso vaya al fondo generador de suelo urbano. Y puede haber otros fondos también por ahí, por eso digo que lo dejamos abierto, porque puede haber otros fondos, y que nosotros en este momento no los tenemos vistos, no lo visualizamos. Y también a lo mejor el municipio, en el presupuesto del año que viene, genera algún fondo especial, eso lo desconozco. Pero confío en que esto se pueda llevar adelante, y por algo siempre se empieza, por algo tenemos que empezar, ¿no es cierto? Me parece que esta es una buena punta como para empezar. Correcto. Y darle un marco regulatorio a todo esto, y que, como decía anteriormente, la gente pueda acceder. Yo decía, saquemos esto rápidamente, yo misma le decía al oficialismo, porque hay gente que ha iniciado trámites en el banco para solicitar créditos. Y ustedes recordarán que en otras épocas, cuando el Procrear estaba dando créditos, había mucha gente que tenía el crédito otorgado y no tenía el terreno, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, esto también ayudaría, porque ya es una puntita más, que vos vayas al banco, o que tengas un pesito y quieras poner un ladrillo, y que tengas tu terrenito. Eso es bueno, porque vos vas a tener un plazo de dos años y medio para construir tu casa, y a partir de ese plazo, cuando terminas de construir tu casa, recién comienzas a pagar el terreno. Correcto. Es poca cosa, ¿no? Sí, sí, como decimos siempre, el hecho de tener un terreno hace que los ahorros puedan ponerse arriba de ese terreno, ¿no? Exacto. Si no está el terreno, por ahí, bueno, por ahí va para la moto, para el auto, para otras cuestiones, pero hasta que no está el terreno, es muy difícil poder ir poniéndole plata, o ir ahorrando para eso, ¿no? Como decían, se ahorra en ladrillos, pero, bueno, tenés que tener el terreno. Sí, 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 coincido totalmente. Por eso también se dice, bueno, vamos a apoyar esto y lo vamos a sacar rápidamente. Me parecía que teníamos que empezar, o ya te digo, porque si hace dos años que el Ejecutivo está hablando de esto, y cuando viene el proyecto no lo tratamos, yo me enojo cuando hago proyectos y van al Ejecutivo y no me los contestan o no me los responden. Bueno, me parece que también nosotros tenemos la obligación como concejales de ver la posibilidad, o de darle la posibilidad a los vecinos de tener su casita, que no es un poca cosa. No es un tema menos, claro. Que es muy difícil. Nilda, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, como les digo, y han sido muy amables durante todos estos años que he estado en la función pública. Así que muchísimas gracias, los abrazo con el alma. Un beso grande, Nilda. Chau, besote, chau.